¿Listos para el regreso a clases? Arma tu closet con Viva Fashion. Sudaderas de felpa a $5.99. Yogurs a $6.99. Conjunto activo a solo $6.99 cada pieza. Pantalones de mezclilla comenzando a $12.99. Combina sneakers con tus hijos a $7.99 y a $12.99 cada par. Todos los uniformes Dickies con un 20% de descuento. Ven y checa todos los especiales y disfruta de grandes ahorros con la liquidación de verano. La más grande hasta el momento. Solo en Viva Fashion. ¡Suscríbete!